Y equipos de emergencia de la Cruz Roja de la zona de Los Santos atendieron también este fin de semana una aparatosa colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano con el saldo de dos pacientes adultos graves. Ambos fueron trasladados con traumas importantes, uno en condición crítica y otro en condición delicada al CAIS Tarrazu y posteriormente al Hospital Maximiliano Peralta en Cartago. Según el MOP, las primeras 12 horas del 2022 dejó 8 muertos en carretera, 50 personas murieron en diciembre pasado, la cifra más alta de los últimos dos años. Diciembre del 2019 había reportado 55 muertos como la cifra más alta de los últimos 24 meses. El mes más mortal del 2021 había sido enero con 36 muertos y 365 personas perdieron la vida en el 2021, prácticamente una por día. Se nos despacha para la atención de la colisión de un vehículo liviano y una motocicleta en el sector de Santa Marta, en Los Reyes, de Tarrazu. Al llegar a la escena nos encontramos a dos pacientes masculinos, los cuales son trasladados en condición crítica y en condición delicada al lujo. Gracias. Gracias.